¡Suscríbete al canal! Era horroroso ese ojo. Ustedes no saben lo que es no poder dormir por las noches, porque ese ojo falsamente ciego del viejo era un ojo que lo veía todo, a mí me transformaba en cosa. Nunca lo traté mejor que una semana antes de matarlo. Abrí la puerta como siempre, con miles de precauciones, cuando me percaté de que el viejo por primera vez se había despertado. Y abrí mi linterna sorda como siempre, un único rayo de luz y esta vez iluminé el ojo falsamente ciego, ese ojo de buitre del viejo, celeste, celeste, azulado, celeste, azul. Ahí mi ira se desató, finalmente. Sí, soy nervioso, pero no loco. Celeste, celeste, azulado, azul, celeste, celeste, azulado.